Buena mañana para ustedes. Bueno, tal como lo dicen, ¿no? Venimos de muchos días donde los mosquitos no nos están dando un respiro, pese a que bajó un poco la temperatura. Y claro, en el medio, esto que está sucediendo con el no poder conseguir en muchos casos repelentes. Al menos no los que uno quisiera comprar, porque hay otras alternativas. Bueno, para hablar de todo eso estamos con Leonardo Jurado. Leonardo, bueno, contanos cómo viene el tema de repelentes. ¿Hay faltantes de cuáles sí, de cuáles no? Bueno, el tema del estoque de los repelentes lo venimos manejando desde hace un tiempo ya y tratamos de coordinar con los proveedores para no dar faltas. Es un tema muy difícil. Los productores entregan, digamos, periódicamente unas unidades que no alcanzan a cubrir toda la demanda que estamos teniendo. Apenas llegan los productos, las droguerías ya con una preventa van distribuyendo en todas las farmacias, pero eso dura una mañana, un día, dos días. La semana pasada, cerca del fin de semana largo, tuve una altísima demanda que dejó a las farmacias prácticamente sin repelentes. Estamos hablando de los repelentes, digo, los más conocidos, el anaranjado, el verde. Exactamente. Bueno, los más buscados son los que vienen en aerosol, que son los anaranjados y los verdes de las dos o tres marcas que vienen, de las más conocidas y de las otras alternativas también. Y después se va nutriendo el mercado con otras marcas que es a base de citronela y caridina. Hay varias alternativas. No son igualmente defectivas, pero para el caso sirve decir igual. En cuanto a precios, ¿cuántos están los de primera marca y cuáles son los de citronela, que a lo mejor son menos conocidos, pero la gente los empieza a consumir a raíz de esta situación? Bueno, los de extra duración, los precios promedio de un envase chico que te puede llegar a durar una semana, depende de la frecuencia del uso, está alrededor de los 6.000 pesos. 6.500 pesos, depende del lugar. Y después tenemos el naranja, que es el que tenés que renovarlo a las dos o tres horas, que está alrededor de los 5.000 pesos. Y después la crema, que es el menos buscado, ese sí hay stock, una aclaración, porque es el menos buscado, ese está alrededor de los 3.500 más o menos. ¿Por qué menos buscado? ¿Porque cuesta más aplicarlo? Digo, la verdad que también da el mismo resultado. Lo que pasa es que para poner la crema se debe poner sobre la piel y cuando vas vestido con el pantalón largo, los que usaban pantalón largo, lo puedes usar solamente en la parte expuesta. Igualmente, es igualmente de efectivo. Hay que recomendar también que hay que hacer el uso del repelente de la mejor manera posible. Hay que recordar que el mosquito de la Aedes actúa en la mañana temprano, cuando sale el sol, o cuando el sol se oculta a la tarde. Es doméstico, peridomiciliario, es decir, que está cerca del domicilio. Y nos tenemos que poner siempre de la rodilla para abajo, que es el lugar a donde ellos más buscan para picar. ¿Había pasado esta faltante en otros años, por ejemplo, cuando también hubo epidemia, o esta es la primera que se nota y tanto? Ya pasó, recuerdo hace unos dos o tres años también que pasó. Nosotros siempre abocamos a que la industria fabrique y que pueda prever este tipo de faltantes. Ya estamos trabajando para el año próximo, porque el dengue llegó para quedarse, va a estar, y es endémico, entonces ya tenemos toda la articulación con el Estado para que fabrique, en LIF, para que entregue, y la parte privada de nosotros tratar de abastecer a la alta demanda que hay. El tema de la vacuna, ¿hubo un incremento en pedidos, en personas que vienen ya con el diagnóstico médico, de decir, bueno, acá tengo la receta, quiero que la coloquen? Sí, sí, sí. Lo que es la vacuna, venimos con una demanda constante, es decir, que todos los días tenemos gente que se va incorporando. Tuvimos un cuello de botella en marzo, porque fueron los 90 días de las primeras aplicaciones apenas la vacuna salió al mercado. Ahora se están vacunando por primera vez los que generalmente ya tuvieron dengue, entonces ya, bueno, empiezan a tratar de prever y a cuidarse, y ya, digamos, una obra social o prepaga, que la empiezan a cubrir por algún protocolo, ya eso sigue estando constante. ¿Qué precio ronda? Alrededor de los 70 mil pesos. Un aumento, está más o menos estable, digamos. Exactamente, está más o menos igual. Vamos a ver esta semana con la lista de precios nuevas, que arrancó el mes, y vamos a ver qué evolución tiene. Muchísimas gracias. No, por favor. Hasta allí la palabra de jurado, bueno, esto último, ¿no? Importante la vacuna, aquel que pueda acceder, porque, bueno, tiene un costo importante, y si no, bueno, el repelente para protegerse y aprovechar, ¿no?, porque ya empiezan las temperaturas a descender un poco y esperemos que con eso también la llegada y el alcance de los mosquitos. Igual está bueno tener uno siempre en invierno, porque, acuérdense, chicos, al veranito de San Juan, de repente puede haber mosquitos en pleno julio, así que, bueno, ir abasteciéndose para protegerse de alguna manera.